¡Sus locura, eh! Vamos a cogernos, eh! ¡Menos, manos, manos! ¡Menos, manos! ¡Menos, menos! ¿Salí? ¿Salí? ¿Salí en el marito? ¡Bien! ¡Los menos fueron! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Así estoy! ¡Cuidado! ¡Vamos para el foro! ¡Shh! ¡No se va a callar, eh! ¡No, vale! ¡Ambierta un poco más! ¡No, no, no! ¡Sin balanza ahora, eh! ¡Oído! ¡Oído, eh! ¡No va a callar! ¡No va a callar, eh! ¡No va a callar! ¡No va a callar! ¡Esposanto! ¡No, no, no, no! ¡Cirineo! ¡Cirineo! ¡Sí, Marielle! ¡Normale! ¡Nos va! ¡Y andando! ¡Vamos ya! Ahí un poquito menos, un poquito menos ¡Vamos arriba, mi alma! Un poquito menos que nos tomemos el terreno Un poquito menos que... Derroneo con mi cristo, mi alma ¡Piloto! ¡Piloto! El de la basa, ¿eh? El de la basa, ¿eh? Centradito, vamos Concentrado, ¿eh? ¡Normal! Un poquito más corto, ahí No andas más de esto, no andas más de esto Siempre el son Dándole el tiempo a la pie, ¿eh? ¡Piloto! ¡Piloto! Ahí casi en el sitio Seguimos igual, ¿eh? Ahí, ahí, listo, ¿eh? ¡Esto es humildad, eh? ¡No olvidarse! Seguimos igual, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Qué bonito! ¡Ahí, ahí, listo, eh! ¡Esto es humildad, eh! ¡Oído paso atrás! ¡Vámonos! ¡Trapas! ¡Trapas! ¡Vámonos! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Vámonos! ¡Oído pilato en el sitio! ¡Vámonos! ¡Normal! ¡Vámonos! ¡Pierma! 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 ¡Normal! ¡Pierma! ¡Normal! ¡Pierma! ¡Pirato! 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 ¡Va ustedes! ¡Covito! ¡Covito! ¡Vamos a ir comiendo! ¡Tras pasos! ¡Pasos! ¡Vamos! ¡Pasos! ¡Pintura! ¡Vamos! ¡Pintura! ¡Vamos! ¡Dónde! ¡Movido! ¡No va tanto ahora! ¡Pasito! ¡Paso! ¡Movido! ¡Tras para atrás! ¡Pintura! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Cintura! Caballo 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 Cojito Y vámonos Y vámonos Al rey Madre mía Ni torero ni poeta Costalero de humildad Están cantando rampa Están cantando rampa Así es como anda mi Cristo ¡Ven! 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 Bien